Para demostrar que no todo en este canal es Marvel, voy a reseñar una de mis películas favoritas de DC, El Contrato de Jugas. La película arranca con un flashback en el que vemos cómo Starfire conoce a los titanes. Nuestra especie puede aprender el lenguaje por pesar. ¿Eso me gusta? Después avanzamos 5 años hacia el presente. Los nuevos titanes están haciendo una misión encubierta hasta que deja de ser encubierta. Y Terra se queja porque nadie la respeta ni la valora, excepto Chico Bestia, pero ella no le da bola. Suena corralado si Starfire se calienta. Robin se enoja con escarabajo por no poder controlar sus poderes y Nywin aprovecha para decirle a Starfire que se mueve con él. ¡Dios! ¿Por qué Chico Viste y Raven? ¡Son tan hermosos! El pie Espinaca piensa cómo llamullarse a Terra y ella va a esconderse con Starfire. Empieza a hacer preguntas de Raven y se va. Jaime habla con sus padres sobre sus poderes y se siente mal porque son una carga. Nywin investiga un culto y le dice a Robin que es un sucio de mierda. ¡Estoy bien! Jaime, Terra y Espinaca van a un centro municipal y Jaime se anota como voluntario mientras Terra tiene el flashback de Vindam. Nywin y Starfire están haciendo la mudanza cuando Terra tiene una pesadilla y Raven la despierta. Robin hace un berrinche porque nadie le cree un líder. Nos enteramos de que el culto raro persigue a los titanes porque Deadpool se lo pidió. ¡No soy yo! Todos se ponen a entrenar y Starfire aprovecha para hablar de sexo. Chico Bestia aprovecha para acosar a Terra y ella recuerda cuando la quisieron matar por bruja. Entonces se vuelve loca y está a punto de matar a Pastito cuando vuelve a la realidad y se enoja porque todos la tratan bien. Esa noche se escapa y Roy la sigue, solo para descubrir que está aliada con Deadpool. Pero secuestran a Nene y acá no pasó nada. Jaime tiene problemas con su bicho porque no controla sus hormonas y Terra se quiere coger a Deadpool. Pero él no es como Capitán América, no coge con Nene. Terra vuelve a tener un flashback y vemos como Deadpool mató para salvarla. Lo cual parece excitarla. Starfire siente que Narwin es mejor líder que ella y por fin van a coger. Los titanes organizan una fiesta de aniversario para Terra y ella se pone a llorar porque nunca tuvo una fiesta. ¡Chico Bestia! ¡Sos un fachero! Hasta comiendo sos fachero, no se puede así. ¡Qué buenas fotos! Deadpool le dice a Robin las facheras fotos que tiene Chico Bestia y después lo caga a trompadas. Los titanes van a buscar al culto raro y después de caerse a trompadas con unos robots, caturan a un miembro, pero lo matan. Descubren que el culto los está vigilando y Terra empieza a sentirse mal porque sabe que es todo culpa de Deadpool. Chico Bestia tiene una conversación seria con ella sobre su vida y le cuenta que todos tienen vidas de mierda. Después dice esta frase genial. Creo que el dolor es lo que hace al héroe. Es como prisión que o forma un diamante o te convierte en polvo. Ella le dice lo fachero que es y se besan. Entonces Chico Bestia reacciona de la misma manera en la que yo lo haría. Deadpool le habla a Terra y ella decide irse. Los titanes son secuestrados sin algo y empieza a investigar, pero es atacado por Deadpool y tiene una alta escena de pelea. ¡Suscríbete al canal! Entonces entre trompada y trompada de Nightwing termina en el mar con un brazo roto. Deadpool lo da por muerto y se va. Roy le dice a Terra que está haciendo todo mal y ella se enoja. Pero después de las fotos facheras de Chico Bestia empieza a reflexionar. Nightwing restrae el celular de Terra cuando descubre que es una traidora e iba a buscarla. Meten a los titanes en una máquina que te roba los poderes y se enteran de la traición de Terra. Hasta con el corazón roto mantiene la facha. Deadpool vende a Terra el culto raro y la meten en la máquina. El líder del culto la utiliza y aparece Nightwing para agarrarse a las trompadas con todos. Rompe la máquina y libera a los titanes, pero tarde porque el loco del culto tiene todos los poderes. Todos se cagan a trompadas con todos y Terra se despierta toda loca cuando vea a Deadpool. Caga a trompadas al loco del culto sin problemas y va directo a matar a Deadpool. Los Robin tratan de pararla pero a ella no le cabe una y se encierra. Los titanes terminan de cagar a trompadas al loco y Raven le saca los poderes. Terra mata a Deadpool y se pone a llorar. Chico Bestia aparece y ella lo saca del edificio para después derrumbarlo. Más tarde Javier vuelve a ver a su familia y Raven le regala un perrito a Robin que quedó con traumas. Pobre Robin. Chico Bestia va a un podcast y le preguntan sobre Terra. Esta parte me hizo llorar así que te las voy a dejar. Pero me gustaría decir algo. Hay demasiadas personas que llevan una vida muy dura. Jamás lo pidieron pero... Hacen lo que pueden. Muchas de ellas no pueden superar el dolor. Es demasiado fuerte. Pero al final, cuando las piezas fueron puestas en el juego. Y finalmente mostró su verdadero ser. Terra fue como un diamante. La cosa más bella que jamás haya visto. No tengo nada malo para decir de esta película. La trama es completamente fluida de principio a fin. Todos los personajes tienen una utilidad. Tiene chistes adultos que si sos mayor obviamente vas a entender y obviamente entendiste en este resumen. Y es bastante seria. Es bastante entretenida. Y podés tener muchas emociones viendo esta película. Esta película tiene un 10 de 10. De mi parte, un 10 de 10. Por ahí no es tan buena, pero a mí me encanta. Así que se lleva un 10. Y además se lleva un 10 de 10.